Good morning! Bueno, hoy es 14 de julio, sigo en Kinsale y hoy he decidido salir con la bici, como todavía voy a estar dos noches más, salir con la bici solo con esto, nada de alforjas, y voy a hacer una excursión a The Old Heath Lighthouse, que es un faro que hay al final de la península. Y bueno, luego iré por otros sitios, y nada, la verdad es que es un día precioso, mirad, sería más maravilloso, así que hay que aprovechar. Let's go! Bueno, mirad qué cosa más bonita, qué maravilla. Hoy es uno de esos días que me doy cuenta que acertado he estado en tomar esta decisión de dejarlo todo, trabajo, casa, todo, por recorrer Irlanda en bici. Esto es una maravilla. Me ha salido un día precioso, y mirad qué bonito lo que tengo delante, viendo hacia el faro este al final de la península de Kinsale. Qué maravilla. Me voy a parar aquí un momento porque es que las vistas son muy, muy bonitas. Fijaros. Fijaros qué maravilla. Y qué día hace. Impresionante. Impresionante. Ahí el sol. Vamos. Una maravilla. Mira. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues... Pues mirad. Qué maravilla. Impresionante. Qué cosa más bonita. Mirad los acantilados y el faro. Hacia allá vamos. Estoy a dos kilómetros. Esto se mueve. Estos baches. Se mueve la cámara. Súper bonito esto. Lo bueno de venir pronto es que no hay nadie. Ahora mismo son las 7 y 25 de la mañana. He salido pronto de casa. He salido con todo... Con mis cosas de baño porque me voy a bañar como mínimo en la playa de Kinsale que ya conozco. que es súper bonita. Hay estos baches. Y... Y no sé si me bañaré antes en alguna nueva playa que voy a conocer ahora por este camino. Bueno, queda un kilómetro y medio. Vamos a ver qué se ve aquí tras la cuesta esta. Cuando estábamos más lejos se veía el faro. Ahora que nos acercamos no se ve. Pero vamos, en cualquier momento lo volveremos a ver. No me creo el día que hace. Impresionante. Qué sol. Qué maravilla. Lo repito muchas veces, pero es que aquí cuando sale un día de esos... ¡Buah! Espera, espera, espera. Bueno, paro ahí un poco más adelante. A ver si se puede. ¡Qué vista había ahí! A ver si aquí se pueden ver las vistas también. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Impresionante! ¡Qué bonito! Fijaros, a ver que suelte aquí todo esto. Fijaros qué bonito. Ahora sí que sí, ya se ve el faro ahí delante. Qué bonito. Y el camino es precioso. Bueno, vamos a ir nosotros por aquí abajo. A ver. Cuidado con los baches estos. Bueno, continuamos por aquí. Se mueve. Se me mueve la cámara. Mira. Mira. Mira qué maravilla. ¡Oh! ¡Qué bonito! Creo que desde aquí hay una foto preciosa. Aquí más o menos. Este es un buen sitio. Mirar qué chulo. Mirar qué chulo. Aquí hay un campo de golf al lado del faro. Impresionante. Cosa más bonita. Jugar al golf tiene que ser la leche aquí, eh. Aunque a mí es un deporte que no se me da muy bien. Ya lo he probado alguna vez. Pero el sitio es precioso. Aquí está el faro. Qué chulo. Cómo me gustan los faros. No sé qué tienen los faros. Me atraen. Me atraen mucho. Y bueno, en este viaje a Irlanda voy a ver un montón de faros. Ya pasé una noche en Husky. Que fue una pasada. En aquel faro. Antes de llegar a Corp. Y este es otro. Qué maravilla. Hay una puerta aquí. Ya he llegado a The Old Heath of Kinsale. El faro este que es muy bonito. Y bueno. Y el día espectacular. Y no veáis qué diferencia. Acostumbré a llevar todas las alforjas en mi bici. Pues hoy que solo llevo la silla y la ropa de baño. Y los chubasqueros por si acaso. Pues hoy he volado. He volado. Qué bonito. Qué bonito esto esto. Mirad. Mirad qué vista hay por aquí. Vamos a ver. Mirad un barquito por ahí. Qué solazo. Y nada. Vamos a continuar esta bonita ruta. Creo que ahora voy a pasar por dos playitas. Como me guste una de ellas me baño ahí. Y si no. Pues en la que conozco de Kinsale. Venga. Aupa. Hay que disfrutar días como estos. Esto de andar con la bici sobre la hierba. Me encanta. Esto es típico aquí en Irlanda, claro. Bueno. A ver a dónde vamos por este camino. Bueno. Antes de llegar arriba. Mirad qué vistas hay por aquí. ¡Buah! Mirad el faro ahí. Impresionante. Aquí hay algo. Aquí arriba. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto es... No sé si es parte de un... del campo de golf. Qué curioso. Bueno y mirar el faro ahí, impresionante. Acabo de llegar a mi playa de Quinceail que me encanta, es que es como una piscina, es una maravilla y me voy a dar un buen baile, voy a poner aquí la silla y a descansar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!